Su sueño realidad. Silencio, silencio por favor, silencio por favor. Ahora sí, ahora sí, ahora sí le empiezo a quitar el vendaje de sus ojos. Silencio, silencio por favor. No te jajajajaja. Cuidado con el cable. Ahí va. ¿Qué? Soy yo, soy yo, soy yo. Le voy a quitar ya las vendas. Ahí va. Silencio, 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 silencio. Silencio. Silencio, silencio. Ahora sí. Ahí está. Su sueño hecho realidad. Su sueño hecho realidad. Algo que siempre deseó Jazmín. Este es el momento en el que se cumple su sueño en una realidad. Jazmín, este es su coche. Un aplauso. Aquí está la gente que el día de hoy nos ha apoyado porque quisimos cumplirle el sueño en este programa. Y aquí está el coche de Jazmín. Súbase por favor Jazmín. Súbase, 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 súbase. Encienda el coche Jazmín. Yo de verdad. Claro, es el de usted. Usted lo pidió exclusivamente así con esos detalles. Y lo pidió con el peluche. Lo pidió con el peluche. Enciéndalo por favor. Un aplauso Jazmín. Y como sabemos. Y como sabemos. Y como sabemos.